Y con más sabor, los hermanos Ribera Rojas, Teguitos, Perú Juanes Music No sé por qué no me llamas y te di mi celular No sé por qué no me marcas y contigo quiero hablar Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán Que quiere a ti conquistarte y luego mandarte a rodar No sé por qué no me llamas y te di mi celular No sé por qué no me marcas y contigo quiero hablar Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán Que quiere a ti conquistarte y luego mandarte a rodar ¿Por qué no quieres llamar y te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje nada más? ¿Por qué no quieres llamar y te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje nada más? Paquito Carrío, esta es tu inspiración ¿Y por qué no me llamas y te di mi celular? Mala mujer No sé por qué no me llamas y te di mi celular No sé por qué no me marcas y contigo quiero hablar Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán Que quiere a ti conquistarte y luego mandarte a rodar No sé por qué no me llamas y te di mi celular No sé por qué no me marcas y contigo quiero hablar Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán Que quiere a ti conquistarte y luego mandarte a rodar ¿Por qué no quieres llamar y te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje nada más? ¿Por qué no quieres llamar y te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje nada más? ¿Por qué no quieres llamar y te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje nada más? ¿Por qué no quieres llamar y te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje nada más? Estudio Guaquileña Record Por todo el Perú